¿Qué es la Proyección Financiera? Proyección Financiera es un análisis que se realiza desde un punto de vista contable y financiero con la finalidad de reflejar los resultados esperados de un proyecto o una empresa en marcha a través de la elaboración de estados financieros a 3 o 5 años y al cálculo de indicadores y demás herramientas financieras. evaluación financiera es un ejercicio teórico práctico con la finalidad de determinar la viabilidad de un proyecto productivo o empresa en marcha desde un punto de vista operativo y financiero hace uso de las proyecciones financieras realizadas indicadores y demás herramientas que puedan ser utilizadas para dicho fin al final lo que se espera es generar un diagnóstico y realizar recomendaciones la proyección y la evaluación financiera siempre ha sido una área de trabajo que genera gran dificultad y complejidad para las diferentes personas esto se debe a que a la gran complejidad conceptual que tiene todos los elementos que deben ser utilizados para la proyección y evaluación financiera adicional a eso los procedimientos y cálculos son extremadamente engorrosos el cuadrar los estados financieros debe de que de haber un equilibrio entre los diferentes movimientos que se deseen proyectar y asimismo los procedimientos salvaguardando cumplir con todas las normas legales vigentes y una gran dificultad es la interpretación después de tener toda la información que arroja este tipo de estudios enlazar cada uno de esos elementos y poder establecer un diagnóstico y generar las recomendaciones es lo que hace que este tema sea extremadamente complejo pensando en eso se ha es se ha diseñado la herramienta evaluador 2.3 esta herramienta después de haber desarrollado la versión 2.1 y 2.2 esta versión genera una alternativa y es la razón por la cual se va a utilizar en el diplomado el diplomado taller proyección y evaluación financiera para proyectos y empresas en marcha de tal manera que todos los diferentes temas puedan ser abordados a través de la herramienta la herramienta tiene ciertas características que la hacen deseable como complemento para un diplomado de estas características es una herramienta es una herramienta que se diseñó para que sea amigable adicionalmente tiene un gran soporte técnico todos los elementos procedimientos y resultados que se obtienen han sido revisados y técnicamente se encuentran perfectamente diseñados y desarrollados es una herramienta didáctica no es una herramienta que va a hacer uso excesivo de los tecnicismos sino utiliza un lenguaje que hace que sea muy fácil entender y comprender todos los procesos y procedimientos que en él se desarrollan es muy flexible dado que muchas de estas herramientas no le permiten al usuario poder manejar los resultados cómo va a manejar la información las salidas de tal manera que no es una camisa de fuerza en que el usuario deba de utilizar las salidas y resultados del aplicativo el mismo usuario puede diseñar sus propios resultados sus propias tablas sus propios diseños sus propios gráficos eso lo vamos a ir desarrollando a través que se realicen más videos como el presente es muy intuitivo porque de una manera fácil la manera como está diseñado los diferentes componentes y accesos hace que por lógica se logre entender muy fácilmente cómo es la dinámica que utiliza la aplicación y adicionalmente es una herramienta interactiva en constante en todo momento la herramienta está en comunicación con el usuario lo guía indicando cuáles son los conceptos del tema que se está desarrollando en el momento el usuario le indica dónde debe de ingresar la información qué información debe de ingresar y si se comete alguna omisión o error se la señala de manera inmediata y le indica cómo corregir el error como les digo es una herramienta que en constante momento está en comunicación con el usuario todas estas características hacen de evaluador 2.3 una herramienta ideal para la temática a desarrollar proyección y evaluación financiera para proyectos y empresas en marcha a continuación vamos a desarrollar un caso a través de la herramienta hacemos un recorrido general y de tal manera que conozcamos cómo es la dinámica de la herramienta evaluador 2.3 la cual se incluye como parte integral del diplomado taller proyección y evaluación financiera para proyectos y empresas en marcha esta es la pantalla inicial de la herramienta esta versión de evaluador 2.3 tiene entre sus mayores cambios o adiciones que se ha establecido el poder tener la opción que el usuario elija entre 14 países un país sobre el cual se va a desarrollar los diferentes ejercicios o casos que desea aplicar esto le va a permitir al usuario que la estructura, la información y los diferentes componentes de la aplicación se ajusten a la normatividad contable bajo NIF de cada uno de estos países de tal manera que el usuario se sienta familiarizado con la estructura y la información que se utiliza durante el desarrollo de los diferentes casos en este ejemplo que vamos a trabajar vamos a trabajarlo a través de un caso ecuatoriano de transformación de una empresa de producción y comercialización de muebles es un proyecto que parte de cero y vamos a mirar cómo se desarrolla a partir de la herramienta los componentes que tiene la herramienta al ser clic en los módulos se compone en tres grupos de módulos el primer grupo de módulo lo compone registros, datos y parámetros en este en estos módulos el usuario deberá de ingresar la información necesaria para poder realizar la proyección y la posterior evaluación entonces para que vayamos comprendiendo estos son los cinco elementos que deben de estar estos cinco elementos es donde el usuario deberá de ingresar la información los demás elementos ya son resultados una vez se haya ingresado toda la información en el siguiente módulo inversiones, amortizaciones y obligaciones el usuario encontrará las diferentes tablas en donde se detalla la depreciación amortización de los activos productivos de los costos y gastos diferidos y también las la tabla de las obligaciones financieras en términos del pago o amortización de los créditos y el pago de intereses y finalmente tenemos la última sección estados financieros indicadores y análisis donde vamos a apreciar las proyecciones de los diferentes estados financieros los principales el estado de costos estado de flujo efectivo estado de resultados estado de situación financiera o balance general y los indicadores financieros bueno para dar inicio vamos y arrancamos con la primera parte que es el registro de la información y nos vamos a parametrización inicial en esta parametrización inicial el usuario deberá ingresar la información base y la parametrización y la parametrización de qué es lo que se quiere desarrollar con la aplicación recuerde que la aplicación puede trabajar con proyectos desde cero o proyectos en marcha quiere decir que empresas que ya tienen ya están creadas y están funcionando normalmente entonces las que ya están creadas vamos a necesitar información histórica en cambio los proyectos que vamos a arrancar no tenemos esa información ahora el aplicativo inmediatamente se ejecuta aquí le va a permitir identificar sobre qué tipo de desarrollo se está realizando en este caso notamos que estamos trabajando sobre un formato del país ecuador moneda dólar estadounidense y este proyecto se llama muebles habitar S.A. si nosotros modificáramos si modificáramos vamos acá a inicio y modificamos la moneda y digamos pongamos México y volvemos nosotros a la parametrización ya nos estaría diciendo que el país es México la moneda es el peso mexicano y obviamente el proyecto sigue llamándose igual de la misma manera la estructura ha cambiado por ejemplo aquí en la parte de los activos hablamos de activos biológicos semovientes biológicos vegetales si nosotros retornamos y vemos en el que del ejemplo que es Ecuador y vamos y proyectamos vemos que ya no son biológicos sino ya se llaman animales vivos en producción y plantas en producción la estructura cambia y ahora más adelante vamos a ver como también los diferentes componentes del aplicativo eso permite que cada usuario en cada país se sienta familiarizado con la estructura y las denominaciones los nombres con los que se trabaje para cada caso bueno continuando entonces con nuestro ejemplo aquí sobre nuestro aplicativo el aplicativo tiene esta serie de de botones en los cuales se va a poder desarrollar la dinámica con el aplicativo este botón es el botón de video ayuda que sucede en cuanto el aplicativo en términos de video ayuda el aplicativo no tiene un manual escrito sobre el funcionamiento del mismo en el aplicativo manejamos el concepto de la video ayuda quiere decir que toda la información de cómo funciona el aplicativo los diferentes componentes ejemplos casos están en video de tal manera que la persona pueda a través del video observar cómo funciona la aplicación los diferentes componentes y los casos y ejemplos como el que estamos desarrollando en este momento al hacer clic la video ayuda está alojada en un canal de youtube entonces al hacer clic se conecta comienza a hacer la conexión para activar a través del canal de youtube del aplicativo aquí podemos ver evaluador 2.3 y aquí están diferentes componentes de los videos donde nos explica barra de menú recorrido en general introducciones evaluador casos etcétera de tal manera que la dinámica por la que nosotros vamos a trabajar las video ayudas es de cierta manera una dinámica que es mucho más ágil los muchachos de hoy en día son mucho más visuales entonces ya las ayudas las guías son más inmediatas pero para hacer un ejemplo veamos un ejemplo de una de las de las digo ayudas aquí tenemos desde aquí le explica aquí hace todo el recogido en general sobre la aplicación que este es un caso bueno en su momento cuando ya estemos trabajando con la con la en el diplomado ya podrán una vez antes de iniciar el diplomado los usuarios van a recibir la el instalador y vamos a tener una sesión para acompañarlos durante la instalación del aplicativo ya posteriormente podrán visualizar todos estos componentes adicional el aplicativo también tiene esta ventana para actualizar el zoom dependiendo de qué de las pantallas que estemos manejando de pronto alguno desee que la pantalla sea más grande o de pronto que sea más pequeña eso ya va a depender de cada quien como lo lo desee trabajar sí también vamos a tener aquí obviamente la opción de imprimir la calculadora en el caso que usted necesite o quiera realizar un cálculo pues usted puede activar la calculadora del sistema y ya aquí usted va a poder realizar cálculos manuales que usted requiera utilizar el borrar el borrar le va a permitir digamos que usted quiere borrar información para no hacerla manualmente usted selecciona la sección que desea borrar o borrar todo y se le borra todo el módulo de tal manera que usted puede ingresar nuevos datos esta acción no se puede recuperar así que cuando usted desee los indicadores eliminarlo le pide una confirmación si realmente lo desea borrar no lo deseamos borrar vamos a decir que no el aplicativo también le permite guardar para ir guardando la información que usted va suministrando o guardar como le permite guardar un documento sobre la guardar le permite guardar un documento con el nombre que usted desee de tal manera que si usted tiene un caso que está desarrollando usted lo puede guardar en diferentes versiones por ejemplo este caso usted lo puede guardar versión 1 en la cual va a tener toda la estructura de su proyecto puede guardar otro en una versión 2 en la cual usted puede modificar la proyección de venta le puede modificar el costo o algún elemento entonces va a tener diferentes escenarios y usted puede guardar tantos escenarios sobre el mismo proyecto como usted desee adicional a esto también también tiene aquí el acceso a los diferentes a los diferentes módulos módulos a grandes rasgos son los elementos que componen la barra de herramientas entonces volvemos a nuestra parametrización todo el aplicativo tiene una particularidad nosotros hablábamos de la interactividad que en constante momento estaba en comunicación con el usuario donde usted se ubique en la aplicación este recuadro le va a ir indicando qué significa cada elemento que usted está ubicándose y en el caso de las celdas blancas donde usted va a ingresar información le va también indicar en este recuadro qué tipo de información requiere y en este caso el nombre del proyecto de la empresa en marcha tiene una limitante de 50 caracteres hasta 50 caracteres usted puede utilizar para este este componente otra parte de la interactividad lo que se le decía era lo referente en el caso de una omisión o error digamos que todos no hemos ingresado todavía nuestro año base al hacer esto vemos que inmediatamente la pantalla nos comienza a dar unas indicaciones en rojo de que algo está faltando si al estar un nódulo de ingreso de datos en esta situación cuando queremos acceder a los módulos vemos que en los módulos resultados ya no están y nos dice que los módulos de color rojo presentan errores u omisiones en el ingreso de datos verifique e intente nuevamente hasta que toda esta sección no estén verde quiere decir así habilitado no se va a poder desplejarlo desplegar los resultados en este caso este no está habilitado entonces volvemos e ingresamos hacemos nuestra corrección e inmediatamente ya está habilitado todas las secciones correspondientes cuando aquí se comete un error al final hay una tabla aquí obviamente ya sabemos dónde está el error sin embargo existe al final este esta esta tabla donde nos indica el usuario no ha definido el año base o cero para realizar la proyección financiera y su correspondiente análisis es necesario que el usuario defina este año este año base o cero entonces inmediatamente el usuario va a recibir toda la información y la indicación inmediatamente falte algo hay una omisión o un error para que lo pueda corregir entonces el aplicativo en este caso cuando arrancamos con nuestro proyecto le está solicitando que indique el año base el nombre del proyecto el año base cuál es la tasa de rentabilidad tasa de oportunidad tío que se quiere ganar las personas que están al frente del proyecto cuál es el tipo la modalidad de cálculo o de análisis que vamos a realizar tenemos dos opciones proyecto de inversión inicial que es en nuestro caso un proyecto desde cero o un negocio en marcha el cual que indica que se debe de suministrar información histórica de la empresa que está en funcionamiento para poder hacer la proyección en este caso es una es un proyecto de inversión inicial debemos de establecer los años de proyección que queramos realizar podemos proyectar solo un año o hasta cinco años más allá de cinco años pues no es conveniente porque técnicamente no no está bien soportado porque no hay cómo soportar más allá de cinco años información de referencia que nos permita hacer la proyección también el usuario va a tener que definir el tipo de actividad a la que se dedica el proyecto o negocio en marcha en este caso tiene transformación o industrial o sea que toma materia prima y la transforma comercial compra un producto y lo comercializa sin hacerle ninguna modificación o muy poca modificación y servicios en el cual presta un servicio y por el cual va a cobrar un determinado valor estas son las tres opciones que el usuario tiene para definir cuál va a ser el tipo esto tiene la el argumento de que cada uno de estos elementos a usted seleccionar la transformación o industrial va a haber una estructura y una una terminología obviamente si es comercial va a haber otra terminología y otra estructura y obviamente también si es de servicios también se le solicita al usuario en esta primera parte que escriba una proyección de los siguientes cinco años después del año base que son los que vamos a proyectar cuáles son las perspectivas económicas de los diferentes variables que se tiene en la economía donde se va a desarrollar el proyecto esto se hace con el fin que más adelante se haga un análisis y se determine si el proyecto va en concordancia o en coherencia con la economía se supondría que una empresa o un proyecto que se desarrolle debe ir en concordancia al ritmo que vaya a la economía no puede ir en sentido contrario o simplemente en contravía de el ritmo y el direccionamiento que lleva la economía el aplicativo también le permite al usuario definir los diferentes productos o servicios que se van a comercializar el aplicativo en términos generales permite que se establezcan hasta 50 productos o servicios ahora para poder organizar toda esta información de productos se ha establecido líneas de productos o servicios quiere decir que el usuario debe definir nombrar cada una de las líneas de productos o servicios cada línea reúne una serie de productos o servicios que tienen una característica común que los permite agrupar de esa manera en nuestro caso que es una empresa que fabrica y comercializa muebles tiene cuatro líneas que va a considerar para la proyección una línea hogar que compone productos para el hogar una línea corporativa productos corporativos de entretenimiento y utilitar usted puede utilizar desde una línea o hasta las hasta las cinco hasta las cinco líneas para nuestro caso vamos a utilizar solamente cuatro líneas posteriormente para la parte de la depreciación nosotros debemos de establecer cómo se va a estructurar la depreciación desde el punto de vista de línea recta cuántos años se va a depreciar en promedio cada uno de los diferentes grupos de activos en los cuales se va a estructurar este grupo de activos va a depender del país y de la norma contable que estemos trabajando si cambia el país va a cambiar los diferentes grupos usted establece los años en que se deprecia cada uno y si usted considera que va a haber un valor residual o un valor al final de la depreciación que se pueda comercializar dicho bien posteriormente y en el último punto tenemos los costos y gastos amortizables en este elemento la persona va a establecer en cuántos años se van a amortizar aquellos costos y gastos en que se incurran con el fin de poderlos diferir en diferentes años esto quiere decir cuando se realizan inversiones adecuaciones en este caso la fábrica necesita invertir en la adecuación y acondicionamiento antes de iniciar a operar este valor por ser un valor considerable le permite que se pueda distribuir una parte distribuirlo de manera uniforme o no uniforme dentro de cada uno de los siguientes cinco años como es nuestro caso usted puede definir diez años un año tres años los que usted desea poder diferir esto va a permitir reducir la base grabable y obviamente un beneficio tributario para el proyecto una vez definido nuestra primera parte que es la parametrización procedemos a ir a nuestro segundo elemento que es la proyección de ventas en la proyección de ventas aquí volvemos y le vamos a diga todo lo que está en pantalla todo lo que usted ubica en pantalla le va a permitir trabajar vamos quiero mirar de pronto algo más detallado acá para que ustedes visualizan que inmediatamente ven que en los precios toda la parte monetaria va indicando la moneda en este caso el dólar estadounidense por tratarse que estamos trabajando en ecuador y su moneda oficial es el dólar si digamos nosotros nos regresamos y cambiamos el país y pongamos Perú por hacer un ejemplo y volvemos y nos vamos a la proyección de venta ya nos cambió la estructura contable y nuestra proyección de venta aquí ya nos está indicando que es la moneda es el nuevo sol y el código es PEN signo pesos que es el que corresponde entonces cada vez que nosotros estemos desarrollando la información siempre nos va a recordar la moneda y las condiciones sobre las cuales estamos trabajando el proyecto ya estando ubicados aquí para cada uno de los años vemos que aquí se ha trasladado las diferentes líneas que indicamos en la parte anterior aquí están las cuatro líneas que nosotros indicamos si modificamos la línea aquí nos va a aparecer entonces en esta parte el usuario deberá en cada línea asignar los productos o servicios que van a componer cada una de las cuatro líneas y podemos ver que para cada una de las cuatro líneas y solo nos abrió cuatro líneas si hubiéramos seleccionado tres líneas nos hubiera abierto tres líneas y tenemos que ingresar los diferentes productos o servicios una vez ingresados los diferentes productos o servicios comenzamos a establecer las cantidades la proyección de venta en cantidades y precio de venta unitario con el cual se va a comercializar nuestro producto en este caso la línea uno aquí vemos para cada uno de los cinco años a proyectar la cantidad y precio en dólares de cada uno de estos productos sin embargo cómo nos va quedando la composición de nuestra proyección de venta la podemos ver aquí al inicio en esta parte vemos el resumen de las líneas en este caso vemos que la línea uno en el año uno solamente se comenzó a comercializar la línea uno la línea dos tres y cuatro aún no entra en comercialización en el año uno resulta que van a entrar la línea dos y tres entran en comercialización en el año dos en el año dos y aquí está el resumen el total de ventas del total de las líneas y la cantidad de unidades totales de la línea y este es el precio promedio de cada uno de los productos que componen la línea y la línea cuatro solo ingresa a ser comercializada hasta el año tres y de ahí en adelante cada uno de los años se comercializa las cuatro líneas esa es la estructura de proyección de ventas que se ha establecido de la misma manera deberá ingresar el usuario el porcentaje de devolución y rebaja no todas las ventas se realizan y se van a a monetizar muchas veces sobre el precio de ventas se acostumbra a dar promociones y descuentos o se puede presentar devoluciones entonces también el aplicativo permite que la persona establezca que porcentaje de las ventas que usted realice van a recibir un descuento una devolución o una rebaja en el mismo entonces esa parte también la incluye el aplicativo por cada uno de los años usted debe de establecer esa condición una vez usted ya tenga la proyección de ventas nos vamos a los costos y gastos operativos aquí vamos a establecer cómo van a ser los diferentes componentes del costo cómo va va a estar constituido y demás aquí podemos observar recuerden que nosotros nosotros establecimos lo en el anterior módulo de proyección de venta los diferentes productos en línea en cada línea ahora en la estructura de costos en este caso los pedos de materia prima porque estamos hablando de producción aquí vemos que es la línea 1 que es hogar y este es el primero de los productos que establecimos en la proyección de ventas vemos que la estructura aquí esta estructura se maneja así porque estamos hablando de materia prima volvemos a mirar qué sucede si nosotros aquí en parametrización en lugar de haber establecido que es de transformación hubiéramos dicho que era comercial al ser comercial y a nosotros irnos a la estructura de costos y gastos vemos de que ya no es costeo de materia prima sino costeo de mercancía para la venta en este caso en este caso es la materia prima que nosotros utilizamos en la parte comercial es la mercancía para la venta y también materiales materiales que nosotros vayamos a utilizar como complemento del producto entonces obviamente aquí nos cambia la estructura que era lo que les estaba comentando con respecto a cómo va a ir cambiando la estructura dependiendo de cuál es el tipo de actividad que va a desarrollar nuestro proyecto o empresa entonces aquí vemos que dependiendo de los números de productos se nos va a establecer una tabla una tabla por cada uno de los productos que componen la línea y una tabla por cada línea quiere decir que si nosotros utilizamos toda la capacidad de productos el aplicativo va a arrojar 50 tablas por los 50 productos máximo que puede trabajar el aplicativo al cambiar a la línea 2 se nos cambia el color de tal manera que sepamos y separemos las diferentes líneas y los diferentes componentes en cada uno de estos tableros para el costo de materia prima nosotros vamos a identificar cuál es el concepto la materia prima la unidad la cantidad de consumo que se requiere para hacer una unidad y el costo unitario de cada uno de ellos aquí vemos que el costo unitario es cero en el primer año y sólo tiene costo en el segundo año porque la línea 2 sólo entra a ser comercializada y producida y comercializada hasta el año 2 recuerden lo que nosotros estuvimos viendo en cómo quedó la proyección de ventas de esta manera todos los diferentes elementos aquí ya está la línea 3 y cuando vayamos a la línea 4 vuelve y cambia el color aquí estamos en la línea 4 hasta que culminemos cada uno de los elementos materia prima y por cada uno de los años debemos ir ingresando el costo unitario de cada componente una vez nosotros ya hemos ingresado toda la información procedemos al siguiente elemento del costo el siguiente elemento del costo es la mano de obra directa en la mano de obra directa debemos de establecer veamos otra vez aquí la moneda nos va indicando siempre el los diferentes componentes de mano de obra directa en este caso operarios que son los que van a trabajar directamente sobre la materia prima y va a tener que establecer por cada uno de los años y para facilitar la parte de costeo cuál va a ser el componente fijo y variable mensual que se va a consumir cada uno de estos elementos como es mano de obra sería indicar el salario mensual incluyendo todos los componentes de ley como prima y demás como prestaciones sociales y prestaciones legales y no legales como usted lo quiera estructurar pero qué parte es fija y qué parte es variable por ejemplo variable puede ser las horas extras o las bonificaciones o las comisiones y la parte fija la parte contractual el saldo el sueldo base con el que la persona trabaja y de esa misma manera usted va a ir actualizando para cada año esos componentes mensuales y el aplicativo se va a encargar de establecer el valor anual de la parte de la mano de obra directa ya teniendo ya teniendo materia prima y mano de obra directa sólo nos resta para los componentes del costo los costos indirectos de fabricación aquí tenemos mano de obra indirecta material indirecto y demás los diferentes componentes y las diferentes composiciones tanto fijo mensual como el variable mensual para cada uno de los años la razón por la cual se separa la parte fija y la parte variable es para más adelante poder determinar cuál es el punto de equilibrio de de en el proyecto pero no es un punto de equilibrio general sino un punto de equilibrio por cada línea del total de la empresa y por cada uno de los productos eso lo vamos a ver más adelante posteriormente que ya tenemos los elementos del costo ahora vamos a los gastos los gastos de administración hasta sus componentes y los gastos de venta después de haber ingresado de acuerdo a nuestros presupuestos para y para cada uno de los años los diferentes componentes de los gastos de los costos y gastos ya con esa información la información de las ventas la información de los costos y gastos ya podemos proceder a conocer cuál es el punto de equilibrio de cada uno de los elementos de los productos de la línea que vamos a trabajar en este caso aquí tenemos para los diferentes años ahora qué sucede para no alargarnos y no concentrarnos en la parte del punto de equilibrio eso lo veremos en el diplomado el punto de equilibrio le va a permitir distribuir para que cada producto se responsabilice de una parte del total de costos y gastos operativos de tal manera que las ventas de cada producto se esperaría que alcancen a cubrir los costos y gastos que le corresponde y a partir de ahí del punto de equilibrio poder generar utilidades a la empresa entonces aquí vemos cómo se genera para cada uno de los años el punto de equilibrio cuántas unidades debe de vender cada uno de de los productos y cada una de las líneas aquí están las diferentes líneas y solamente están los productos que hemos establecido en cada una de ellas en cuanto a la parte del punto de equilibrio en el cual se debe de establecer cuál va a ser la distribución de los diferentes costos y gastos entre los productos hay dos hay dos formas de hacerlo que comúnmente se utilizan uno puede establecer cómo podemos cómo podemos establecer para cada uno de los productos o servicios qué porcentaje del total de costos fijos y del total de costos variable le correspondería hay dos formas uno que lo hagamos de acuerdo a como tenemos aquí en el punto de equilibrio el método de distribución hay dos formas ya sea por cantidades o por ventas vamos a darle un poquito más aquí de zoom para que podamos para que podamos ver con más detalle aquí vemos que en la distribución puede haber dos formas o por cantidades o por ventas cuando yo digo cantidades quiere decir que si el producto el producto que más cantidades o unidades venda mayor va a ser la proporción de costos y gastos que va a tener que cubrir y el producto o servicio que menos unidades venda entonces va a ser menor la proporción de costos y gastos que tenga que cubrir cuando nuestro nuestro no es cuando nuestras ventas podemos indicar nosotros que el producto que más vende más costos lleva más costos y gastos genera y el que menos producto vende menos costos y gastos genera pues este sería el método de distribución si la cantidad no es el referente sino las ventas entonces vamos a distribuir dependiendo de las ventas que genere cada producto o servicio que quiere decir el producto que más dinero genere en ventas mayor proporción de costos y gastos va a tener que cubrir y aquel producto o servicio que menos ventas facture pues va a tener que cubrir menor costo y gasto operativo para poder determinar los puntos de equilibrio posteriormente nosotros podemos ver el punto de equilibrio total del proyecto para cada uno de los años por el total de las de las líneas igual el punto de equilibrio en ventas la cantidad mínima que debe vender en cada uno de estos años eso está ventas en miles aquí podemos notar lo podemos notar acá que está en miles de dólares y aquí está la gráfica del punto de equilibrio aquí vemos el punto de equilibrio donde están las ventas esto en azul los costos esta parte son los costos fijos y esta parte son los costos variables toda esta información la obtuvimos en la tabla y aquí vemos el punto de equilibrio que en este caso y aquí está esta gráfica aquí nos está indicando las cantidades de equilibrio y las ventas mínimas que necesita ahora en la tabla en esta tabla en la gráfica podemos observar que aquí se está mencionando el tipo de moneda con la cual estamos trabajando qué quiere decir que si llegáramos a modificar el país digamos por decir algo colombia y volvemos y vamos a nuestra estructura de costos y gastos hay que esperar que él siempre cuando ingresa costos y gastos comienza a analizar cuántos productos hay para el poder establecer para el poder establecer cuántos cuántas cuántos tableros de costo va a establecer mire que aquí la gráfica dice COPS ya no dice dólares sino peso colombiano y aquí lo mismo sucede aquí en la tabla en la gráfica dice ventas en miles de COPS de colombian pesos entonces cada vez que nosotros toda la información que manejemos en el aplicativo se va a ir actualizando dependiendo dependiendo de cuál es el parámetro que vamos a manejar en términos en términos de de moneda siempre se nos va a ir actualizando la información bueno esto en cuanto a la parte de costos operativos ahora que ya tenemos toda esta información de costos y gastos operativos procedemos a la estructura de capital la estructura de capital nos va a permitir establecer cuáles son las fuentes de financiación inicial con el que va a partir el proyecto y nos va a permitir estructurar la conformación del proceso inicial del proyecto que son todas las inversiones las fuentes que se realizaron durante ese periodo inicial ese año base en el cual vamos a establecer cómo fueron las fuentes y en qué se establecieron o se consumieron los recursos para poderlo explicar pues normalmente me gusta ir hasta iniciar con la parte del balance general básicamente esto lo que nos permite es construir construir los dos estados financieros básicos el balance general y el estado de resultados de ese año base entonces a para arrancar nosotros la construcción de cómo quedaría nuestro balance general al 31 de diciembre del año base en este caso 2020 pues arrancamos nosotros desde la parte del patrimonio desde la parte de el capital suscrito y asignado o asignado que es la denominación que se utiliza en ecuador y vemos que vamos a arrancar con 100.000 dólares nuestro proyecto pero qué vamos a hacer con esos 100.000 dólares durante el 2020 durante el 2020 parte fundamental es adquirir los diferentes activos productivos con los cuales vamos a trabajar en este caso tenemos edificios instalaciones que un socio se va a aportar de esos 100.000 que en la cual se va a establecer la fábrica tenemos la maquinaria y equipos necesarias tenemos los equipos del conjunto equipo de transporte inmuebles sin seres para nuestra empresa ahora en el momento en que nosotros adquirimos adquirimos estos bienes y lo registramos en nuestra empresa pues debemos de anotar cuál va a ser la depreciación que es que se va a tener durante el 2020 o sea 31 de diciembre cuál va a ser la depreciación que se va a cargar por cada uno de esos activos ahora aparte de eso vemos que también se adquirió materia prima por 9.500 dólares para tener lista para iniciar proceso de fabricación en enero de esos 9.500 seguimos observando ah también adquirimos otros activos 1.350 activos no depreciables son activos como decoración y demás para las oficinas también tenemos cuentas por pagar a proveedores 4.000 o sea de esos 9.500 que tenemos aquí de materia prima 4.000 fueron a crédito entonces ahí también registramos esa parte lo que estamos registrando en esta parte es todo el movimiento que se hizo durante ese año base durante ese año base y esos son los movimientos principales inicialmente obviamente el usuario también va a poder establecer otras si va a adquirir otros créditos va a poder definir todo tipo de elementos que están dentro de ese estado de situación financiera o balance es habitual no habitualmente pero es posible que el desarrollo el desarrollo de estos proyectos puede hacer que dentro del mismo año base se alcance a realizar operaciones que puedan alcanzar a hacer ventas entonces aquí registraríamos si se lograron hacer ventas las ventas los costos incurridos los gastos para finalmente poder establecer si se presentó una utilidad o no para nuestro caso nos devolvemos acá notamos que hay unos costos y gastos amortizables recuerden que en la parte de la sección de parametrización inicial establecimos que esas inversiones que se van a realizar preoperativas o inversiones para producción se pueden diferir o sea voy a cargar una parte en cada año en este caso la inversión requerida para alistamiento de la fábrica costó 6.500 dólares entonces esos 6.500 dólares los vamos a diferir entonces lo vamos a diferir para el 2020 no vamos a cargar solo 6.500 aquí me dice que hay 650 ahorita más tarde vamos a mirar sobre esa parte ahora esos 650 van va a generar en nuestro estado de resultados que se cargue que se cargue va a representar que se nos cargue esta amortización de gastos diferidos no todos los 6.500 sino la proporción que le va a corresponder al 2020 la proporción que se va a corresponder al 2020 ahorita vamos a revisar esto se nos va a cargar la depreciación de los activos del año esto nos va a generar unos costos que al final nos están generando una pérdida de 1.891 dólares con 45 esa es la razón de la pérdida ya ese es un tema netamente contable entonces ya estaríamos listo y nos generaría después de hacer estas inversiones nos generaría un valor en efectivo de 50 mil 52 mil 150 dólares para iniciar operación ahora esto es cuando estamos hablando de proyectos de inversión pero que sucedería aquí en la parametrización inicial podamos mirar eso es para un proyecto de inversión pero que sucede si se tratara de un negocio en marcha y volvemos nosotros a nuestra estructura de capital ya tratando como negocio en marcha se nos va a presentar varias cosas una de esas cosas es que no solamente yo como tengo una empresa que ya está en funcionamiento pues yo puedo generar los costos y gastos amortizables del 2020 pero también puedo tener un saldo que viene de años anteriores entonces aquí yo colocaría los costos y gastos pendientes por diferir por distribuir del a 31 de diciembre del 2019 de la misma manera como yo hice una inversión en el 2020 digamos de activos pero como este ya es un negocio en marcha puedo tener activos que ya fueron adquiridos antes de este primer año de operaciones entonces este este ya se nos convierte en nuestro primer año de operaciones en nuestro primer año a partir del cual vamos a proyectar y debemos de tener en cuenta los históricos entonces este se nos convierte en el en los estados de resultados y el balance del 2020 pero previamente tenemos inversiones entonces debemos de colocar los activos a 2019 y la depreciación las inversiones de los activos y la depreciación a 2019 de los activos que ya teníamos previamente y aquí los que vayamos a adquirir en el 2020 con su depreciación ahora esta depreciación incluye obviamente los nuevos activos y también la depreciación del 2020 de los activos que ya habíamos adquirido previamente si entonces ese es la lo que debemos de tener en cuenta porque esta misma construcción de la estructura de capital va a cambiar si estamos hablando de un negocio en marcha o si estamos hablando de un proyecto de inversión entonces devolvámonos acá y coloquemos la estructura como la que estamos desarrollando en nuestro ejercicio una vez que ya nosotros en nuestra estructura de capital ya tengamos todo lo concerniente a los estados financieros principales estado de resultados y estado de situación financiera o balance ahora adicional el usuario va a poder establecer aquí tenemos los 100 mil pesos de los aportes sociales pero en cualquier momento dentro de los años de proyección puede ser posible que se decida realizar una inversión adicional a los dueños de la empresa adicionalmente en cualquier momento en la proyección si vemos que hay un excedente de utilidades se puede tomar la decisión de hacer una distribución de utilidades entonces en este punto usted puede colocar el porcentaje de las utilidades que usted tenga disponible que usted va a distribuir aquí ya usted establece el parámetro de impuesto de renta y lo referente a la reserva legal obviamente eso cambia de país en país entonces por eso está la opción para que se configure adicionalmente todas las obligaciones financieras porque usted puede adquirir obligaciones financieras en cualquier momento entonces usted debe establecer el estándar de las obligaciones que usted puede adquirir usted puede decir bueno mis obligaciones en promedio van a ser a 10 años que yo puedo adquirir el sistema financiero y pueden tener unos pedidos de gracia o sea de pronto pedidos en los cuales yo solo pago intereses y después comienzo a amortizar ya eso usted lo define pero este es un parámetro general cuando ya estemos nosotros operando lo más normal es que usted pueda tener obligaciones a 2 3 años y otra obligación a 10 años no se preocupe el programa les va a permitir que usted pueda combinar diferentes tipos de financiación no solamente de 10 años usted puede tener de 2 3 años ya después hacemos un ajuste y usted el aplicativo tiene como estándar una amortización un sistema de de amortización constante pero si usted quiere modificarlo y manejar otro tipo de amortización y demás no se preocupe el programa es totalmente viable y no importa el modelo de amortización que usted maneja o el plazo de las obligaciones que usted la va a ajustar y les va a arrojar el valor o sea es totalmente flexible en cuanto al tipo de obligación financiera que usted que usted vaya a manejar esto solamente es un estándar para que el modelo pueda arrancar bueno en cuanto a la esta aquí usted va a ingresar para cada año de la proyección cuál va a ser el estimativo de la tasa de interés que le va a cobrar el sistema financiero y en este apartado en el momento que usted considere dentro de la proyección que usted requiere que le hagan un préstamo financiero pues de esa aquí mismo usted puede establecer de cuánto va a ser dicho préstamo y cuándo en qué momento usted decida los valores de la obligación financiera se toman al final de cada año si usted requiere un crédito financiero y lo toma ya en la estructura anterior lo hubiera tomado en obligación de financiera le aparecería aquí y usted comenzaría a pagarlo a partir de enero del 2021 el que usted coloque aquí pues lo comienza a pagar en enero del 2022 pero los recursos lo recibe en el 2021 si eso porque necesitaríamos establecer ya usted internamente ya puede establecer en qué fecha de cada año lo recibió y de esa misma manera usted va a cuadrar la parte de amortización de intereses pero esto ya es algo que requiere más tiempo para la explicación es posible también que dentro del giro normal de los negocios hay algunas empresas que tienen otros ingresos otros ingresos de actividades que no son la actividad principal pero que pueden obtener recursos por ejemplo tenemos en empresas arroceras venden también cascarilla la cascarilla de arroz y esa cascarilla de arroz la utilizan para sembrado en viveros y demás entonces ese es un ingreso adicional un ingreso no operativo entonces estarían aquí dentro de otros ingresos aquí usted puede colocar las tasas de interés que usted puede estar ganando por las cuentas bancarias que tenga la empresa en otros egresos usted va a colocar otros gastos financieros y demás estos otros egresos son diferentes a las tasas de interés de los créditos eso lo lo toma el sistema y se lo va a adicionar a otros ingresos estos son otros ingresos diferentes otros ingresos diferentes a los que usted a los financieros bueno y de esta manera aquí culminamos toda la la parte de estructura de capital para nuestro proyecto habitual una vez terminado nuestra estructura nos vamos al último componente que es el capital de trabajo en el capital de trabajo nosotros lo que vamos a establecer son cuáles van a ser las políticas que va a utilizar nuestro proyecto en su desarrollo empresarial en este caso cómo va a ser nuestra política en cuanto a documentos y cuentas por cobrar clientes qué quiere decir que esto por ejemplo si usted va a dar créditos usted tiene que indicar aquí de cuánto van a ser los créditos que quedarían al final del año de cada año pendientes de pagar en este caso las cuentas si usted va a establecer que los clientes usted va a dar crédito a 30 días usted dice si usted da crédito a 30 días las ventas de 30 días corresponden a 32.843 dólares o sea que esta parte de 30 días va a ser lo que usted estima que van a quedar sus cuentas por cobrar a clientes al final de cada uno de los años de la misma manera usted va a establecer una provisión por deudas de difícil cobro que usted dice qué porcentaje del total de las cuentas por cobrar no van a poder ser recuperables y usted la va a destinar como provisión de difícil cobro también usted aquí va a poder establecer su política de inventarios cuánto tiempo va a durar en promedio un inventario una vez usted lo lleve al almacén para ser vendido en cuánto tiempo se va a vender esto nos va a permitir conocer cuál sería la estimación del inventario final de producto terminado lo mismo hacemos con producto en proceso cuántos días demora desde que inicia el proceso en promedio de los diferentes productos y usted va a estimar cuánto quedaría su inventario y lo mismo con su inventario en materia prima cada cuántos días usted considera que estaría realizando un nuevo pedido también usted va a establecer si se los proveedores le solicitan anticipos usted va a establecer cuánto va a ser el anticipo que usted le va a entregar a los proveedores el saldo que quedaría en anticipo al final de cada año si usted está pensando en hacer más inversiones en este caso así como al principio usted invirtió en preparar la fábrica como en el siguiente año y en el siguiente en los dos siguientes años se van a colocar nuevas líneas entonces usted va a colocar las inversiones necesarias para las adecuaciones y recuerden que estos valores se van a diferir a través de amortizar a través de 5 años o ahora más adelante miramos cómo se puede modificar todo es modificable en este componente recuerde cada elemento cada elemento aquí en el recuadro usted va a obtener información que le va a permitir retroalimentar y saber exactamente qué es lo que usted debe de ingresar lo mismo tenemos con las cuentas por pagar y aquí en el último componente que son las inversiones usted va a ingresar en qué año usted va a invertir aquí ya tenemos las inversiones del año 0 en el año 2020 ahora usted va a indicar en los siguientes 5 años proyectados en qué momento usted considera que va a comprar equipo de computación equipo de transporte o va a comprar maquinaria o va a comprar cualquier cualquier uno de los componentes de los activos obviamente eso va a generar un proceso de depreciación que más adelante lo indicamos de esta manera completamos el primer componente del aplicativo que es la introducción de la información esta información es muy importante esta información debe proveer de la formulación inicial del proyecto de toda la investigación desarrollada y en este y en este apartado usted lo que va a hacer es ingresar sus presupuestos proyecciones y demás para que el aplicativo se encargue de todo lo demás de aquí en adelante el aplicativo hace todo lo que se requiera toda la parte contable cuadra balance saca el estado de resultados el flujo de efectivo el estado de situación financiera saca indicadores hace el análisis del estado de cambio en la situación financiera estado de cambio en el patrimonio analiza el estado de resultados estándar bajo absorción pero también bajo costeo directo de tal manera que usted sepa cuál es la contribución marginal que se tiene o sea todos esos elementos lo vamos a encontrar aquí en los resultados que nos va a arrojar el aplicativo una vez hayamos ingresado toda la información